Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si quieren perder esta gran pelea suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos en algunas ciudades esta pelea no será transmitida y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo y te sugiero que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos el primer y único campeón mundial de peso pesado mexicano regresa al ring el día de hoy domingo y es que el mexicano Andy Ruiz tendrá una dura prueba pues si enfrente estará el poderoso Luis King Ortiz el cubano. Así es amigos luego de una larga ausencia de los cuadriláteros desde su primera pelea ante Chris Arreola en California el peleador de origen mexicano regresa a los escenarios y quiere volverse a poner en la mira y obtener una nueva oportunidad por los campeonatos mundiales. Por su parte el peleador cubano viene de vencer a Charles Martin a inicios de este año donde demostró que no será un rival sencillo para el mexicano Andy Ruiz. Y bueno amigos sin más que agregar la pelea entre Andy Ruiz y Luis Ortiz la podrá seguir por la señal en vivo de esta pelea amigos va por la señal de Azteca 7 va por el canal de Vox Azteca así es amigos va por sábados de boxeo para que ustedes no se la pierdan. Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.